... Chinchón, la vieja villa próxima al Jarama, famosa por sus industrias de licor, se dispone a celebrar unas fiestas medievales. Los halcones de cetrería son exhibidos en su alcándara. Asiste el ministro de Información y Turismo con su esposa. El doctor Rodríguez de la Fuente, como cetrero mayor, dispone las aves de rapiña para el combate de altanería al estilo antiguo. La paloma abatida y el faisán cobrado proclaman el triunfo del halcón.